Muy buenas gente, ¿qué tal? Espero que estéis muy bien y espero que hayáis calentado también, que hayáis hecho salvo al sol, respiraciones y vamos a hacer una pequeñita clase de hoy, unos pocos ejercicios y a ver qué tal. Nos ponemos de pies en la colchoneta, pies a la altura de las caderas, rodillas que quedan desplegadas, brazos a lo largo del cuerpo, una gran inspiración y relax. Tomamos conciencia del cuerpo, de la postura. Tomamos conciencia de la respiración. Tomamos conciencia del cuerpo, de la mente que quedan desplegadas. Tomamos conciencia del cuerpo, de la oluşan del cuerpo, una gran inspiración, terminamos conciencia del cuerpo, de la mente que quedan desplegados, digáme en la concentración, Tomamos conciencia de los latidos del corazón. Y ahora, poco a poco, nos vamos a tumbar boca abajo en la rocha de tal. Nos tumbamos boca abajo, puntas de los pies juntos, talones separados, una mano sobre otra, la frente o la mejilla sobre ambas, una inspiración, y vamos. Tomamos conciencia del cuerpo, de la postura. Apoyamos la ruida de la colchoneta, apoyamos las manos debajo de los hombros, tensamos los músculos de la espalda, inspirando, la arqueamos, y vamos a ir a la postura de la cobra. Nos seguimos arqueando hasta la cintura, la cintura permanece apoyada en la colchoneta, los brazos pueden permanecer ligeramente flexionados. Si tenemos el cuello completamente sano y sin ninguna molestia, podemos arquear también el cuello un poquito hacia arriba y hacia atrás. Y nos quedamos ahí, respirando. Y nos quedamos ahí, respirando. Inspirando, avanzamos un poquito más en la postura, y expulsando el aire, deshacemos lentamente, hasta llegar a la colchoneta. Al llegar a la colchoneta, una mano sobre otra, la frente o la mejilla sobre ambas, puntas de los pies juntos, también separados, una de la iniciación, y en la pasión. ¡Gracias! 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 separados, una mano sobre otra, la frente o la mejilla sobre ambas, una gran inspiración y dos. Amén. Ahora poco a poco nos incorporamos. Nos ponemos de rodillas en la colchoneta, apoyamos el pie derecho, la rodilla la colgamos más o menos a la altura del talón, haciendo un ángulo recto con el suelo. La rodilla izquierda la apoyamos en la colchoneta y la llevamos un poquito hacia atrás. Podemos usar un bloque como este, o si no tenéis ningún bloque como este, podéis usar unos libros que tenéis por casa. Apoyamos la mano derecha en el bloque o en el suelo si nos resulta fácil la postura. En caso contrario usamos el bloque o unos libros. Inspirando, elevamos el brazo izquierdo por encima de la cabeza, lo estiramos hacia delante, giramos el torso hacia el lado izquierdo y nos quedamos ahí respirando. Aplausos. 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 Inspirando avanzamos un poquito más en la postura y expulsando el aire, bajamos el brazo, apoyamos las dos rodillas en la colchoneta. Apoyamos la frente en la colchoneta, manos a la altura de los tobillos, palmas de las manos hacia arriba y descansamos en la postura del embrión, una de la iniciación y dos. Gracias por ver el video. Apoyamos las manos en los dos de la cabeza y nos incorporamos. Apoyamos el pie izquierdo, la rodilla izquierda a la altura del talón, haciendo un ángulo recto del suelo. Apoyamos la derecha, la llevamos un poquito hacia atrás, colocamos el bloque o los libros, como que tengáis a mano. Apoyamos la mano izquierda en el bloque, inspirando, llevamos el brazo derecho por encima de la cabeza, lo estiramos hacia adelante y giramos el pecho hacia el lado derecho. Apoyamos el brazo y nos quedamos ahí, respirando. Apoyamos el brazo. Apoyamos el brazo. Apoyamos el brazo. Gracias por ver el video. Inspirando avanzamos un poquito más. Y expulsando el aire, bajamos el brazo. Apoyamos las rodillas en la colchoneta. Sacamos el bloque. Nos sentamos en los talones. Apoyamos la frente en la colchoneta. Manos en la altura de los rodillos. Palmas de las manos hacia arriba. Una, una inspiración. Y dos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Apoyamos el pie izquierdo, la rodilla izquierda a la altura del talón aproximadamente, haciendo un ángulo recto con el suelo. Le damos las manos al pecho en posición de reacción. Giramos el torso hacia el lado izquierdo. Y apoyamos el codo derecho en la rodilla izquierda y nos quedamos ahí, respirando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspirando. Inspirando, nos vemos un poquito más. Y expulsando el aire. Deshacemos lentamente. Deshacemos lentamente la postura. Apoyamos las rodillas. Apoyamos las rodillas en la colchoneta. Tapoyamos la posición de reacción. Una, 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 una. Y veamos. Amén. Apoyamos las manos a las dos de la cabeza, nos incorporamos lentamente, cogemos aire y nos levantamos lentamente. Pues nada, estos han sido los ejercicios de hoy, espero que estéis todos y todas muy bien, espero veros pronto en persona y hasta entonces, pues seguid haciendo yoga y nos vemos pronto. Namaste.